hola qué tal amigos y bienvenidos mi nombre es Alexander Giraldo y el día de hoy vamos a aprender a editar al estilo de Brand Mart vamos a tratar de igualar la técnica que utiliza este personaje en sus fotos son unos zonas un poco opacos un poco desaturados y con un toque magenta un toque rojizo el cual se ve muy chulo se ve muy muy bien muchos de ustedes me pidieron que realizará un vídeo tratando de hacer una técnica similar a la que utiliza Frank Mart en sus fotos pero antes de comenzar con este vídeo tengo que decir que hay algunos parámetros algunas cosas que van a incluir en el resultado final que obtengamos nosotros en nuestras fotografías con este mismo estilo de edición como por ejemplo si nos fijamos aquí muchas de estas fotos son realizadas en Islandia o bueno no sé en dónde creo que es Islandia que es un lugar donde pues los paisajes y todo se presta para alcanzar ese tipo de tonalidades también hay que añadir las fotos son realizadas en un ambiente frío por ejemplo esta foto fue realizada en un ambiente donde el cielo estaba nublado entonces todas esas pequeñas cositas van a influir mucho en el resultado final que obtengamos con nuestras fotografías el día de hoy entonces como te dije vamos a aprender a editar nuestras fotos con un estilo similar al de Frank Mart ok vamos a comenzar moviendo la exposición las fotos de Frank Mart pues nos fijamos son fotos que son un poco subexpuestas son fotos con tonos fríos unos tonos grises unos tonos pues bastante apagados y algo desaturados ok teniendo en cuenta eso vamos a comenzar a mover lo que es la exposición en este caso voy a colocar menos 0,21 ya luego tú lo puedes mover un poco según la exposición de tu fotografía vamos a irnos a contraste vamos a colocar un contraste de Mac 12 para reforzar un poquito las altas luces los vamos a bajar a menos 83 y nos fijamos pues en muchas de las fotos de Frank Mart por ejemplo aquí en el cielo lo que son estas altas luces los blancos del cielo son bastante apagados así que vamos a dejar esto en menos 83 ahora vamos a ir a sombras vamos a colocar más 27 en los blancos vamos a colocar menos 50 esto con la finalidad de obtener algo como esto y unos blancos bastante apagados unas iluminaciones bastante apagadas sin mucha fuerza luego nos vamos a ir a los negros y vamos a colocar menos 29 para reforzar un poco los negros en la fotografía bueno aquí en presencia vamos a desaturar los colores como ya te dije muchas de las fotos de Frank Mart se caracterizan por unos colores desaturados en intensidad vamos a colocar menos 54 y en saturación vamos a colocar menos 26 eso va a variar también un poco según la fotografía podemos aumentar un pelín la intensidad eso ya va a variar según la foto que tengamos en este caso la voy a dejar en menos 54 bueno vamos a añadir un punto en la mitad vamos a añadir otro puntito por aquí otro aquí voy a bajar este un poquito voy a añadir otro aquí y voy a añadir otro aquí ok vamos a bajar este primer punto un poco algo más o menos como esto aquí lo que hicimos fue aumentar un poco más lo que estábamos haciendo con las iluminaciones y los blancos que es opacar un poco esos blancos y quitarles fuerza y generar como un efecto mate en los blancos vamos a generar también un pequeño efecto mate en los negros para eso voy a levantar esto un pelín algo más o menos como esto voy a bajar para voy a bajar este punto voy a bajar este también un poquito para reforzar los negros dentro de la fotografía ok bueno aquí como que se me daña este ajuste voy a colocar menos 54 nuevamente bueno ya con esto hemos hecho bastante hemos añadido un pequeño efecto mate en los negros le hemos quitado fuerza a los blancos y como puedes ver los blancos son muy opacos eso lo que me genera es como la sensación de que estoy en un ambiente nublado ok me voy a ir a tono voy a cambiar pequeños tonos aquí en el rojo voy a colocar menos 6 voy a llevar los rojos a un tono un poco más magenta en los naranjas voy a colocar menos 31 para llevar esos naranjas a un tono un poco más rojizo en los amarillos voy a colocar menos 100 en los verdes voy a colocar menos 96 para llevar los verdes a un tono un poco más amarillo en agua marina voy a colocar más 44 en azul voy a colocar menos 18 hemos logrado un pequeño cambio de tono en los azules algo un poco aguamarina y no no tan aguamarina ya después lo van a ver por último vamos a dejar eso en cero pasamos a saturación y vamos a bajar mucho más la saturación dentro de nuestra fotografía en los rojos menos 29 en los naranja voy a colocar menos 27 menos 69 en los amarillos menos 76 en los verdes menos 76 en los agua marina menos 78 en los azules menos 76 en los púrpura y menos 75 en los magenta ok bueno aquí como puedes ver hemos añadido unos ajustes en concreto aquí en saturación lo único que hemos hecho acá es de saturar todos estos colores unos un poco más que otros otros mucho menos básicamente hemos hecho solo eso por último vamos a pasar a luminancia aquí vamos a colocar en los naranja aquí vamos a colocar en los naranjas menos 16 aquí básicamente lo que hacemos es restarle luz a estos colores es decir que los colocamos un poco más oscuros también podemos hacer lo contrario llevándolos hacia el lado positivo aumentando un poco más la luz y bueno en este caso voy a colocar en amarillos menos 12 voy a colocar menos 95 en los verdes y voy a dejar el resto en cero ok pasamos ahora la opción de dividir tonos aquí en dividir tonos vamos a darle un pequeño tono de color a lo que son las iluminaciones y un pequeño tono de color a lo que son las sombras ok en este caso para ambos voy a colocar 215 215 en las altas luces y 215 en las sombras la saturación de las altas luces la voy a poner en 2 no mucho solo 2 y la saturación de las sombras la voy a colocar en 5 perfecto ya tenemos una foto pues bastante opaca no te preocupes yo sé que en estos momentos no se ve muy bien pero ya vas a ver que vamos a lograr un efecto muy similar al de Frank Mark muy bien aquí en detalle vamos a colocar un enfoque bastante sutil no mucho en este caso voy a colocar solo 9 enfoque en radio 0.8 y aquí en detalle voy a colocar 8 luego bajamos bajamos y aquí en granulado voy a colocar 14 ok por último y ya para terminar y aquí en la parte de primario rojo vamos a dejar el tono en 0 pero la saturación la vamos a bajar un poco vamos a colocar menos 25 bueno como toque final vamos a mover el primario azul a menos 70 en este caso voy a colocar menos 70 y con eso pues ya la foto obtiene un toque rojizo un toque particular que es el que tienen las fotos de Frank Mark y básicamente el primario azul lo que hace es aumentar esos colores naranja por ejemplo los colores verde, amarillos, naranjas y rojos pues al mover esto hacia un lado negativo pues se aumentan mucho más ese color naranja se vuelve mucho más fuerte al igual que los azules pasan a un toque un poco más aguamarina entonces con esto lo que hemos hecho es aplicar como un pequeño efecto orange still ok bueno voy a guardar esto para que lo veamos en funcionamiento con otras fotografías para ello simplemente me voy a revelar nuevo ajuste preestablecido me voy a colocar aquí Frank Mark voy a crear yo aquí ya tenía uno conocí el mismo, los mismos ajustes ahora voy a seleccionar digamos esta foto que tengo aquí y lo voy a aplicar a esta foto como puedes ver este es el efecto que he obtenido ya podemos mover un poco lo que es la parte de exposición por ejemplo en este caso ahí también podemos mover un poco la intensidad si deseamos que los colores sean un poco más intensos voy a seleccionar esta otra fotografía por aquí voy a aplicar este mismo efecto como lo puedes ver se ve muy bien si deseas puedes bajar un poco más la exposición vamos a hacerlo con esos caballos son caballos nativos de Islandia es como se ve también podemos oscurecerla un poco ahora por último voy a probarla con una fotografía de Frank Mark y este es Frank Mark esta es una foto por allá en esos paisajes que la verdad son unos paisajes realmente increíbles y voy a aplicar ese mismo efecto en una foto de Frank Mark así es como se ve como ya te dije podemos mover esta parte de exposición mover también las altas luces todo esto para llegar a lo que queremos en este caso voy a llevar las sombras mucho más aquí los negros voy a hacer un pelín bueno aquí como puedes ver está muy desaturado así que voy a aumentar un poco la intensidad de color y aquí en saturación voy a aumentar un poco los azules y los agua amarilla ok mira ya la foto que tenemos voy a aumentar un pelín más y este sería el antes y el después bueno aquí hay unos azules bastante fuertes podemos irnos aquí a pincel de ajuste pintar y desaturar estos colores ya los detuvimos hacia aquí con esto ya tengo un celo un poco más gris algo muy característico de las fotos de Frank Mark ok voy a bajar de nuevamente aquí también podemos jugar con la temperatura en este caso si tú tomas la foto en un ambiente muy cálido pues lo ideal sería que lo movieras aquí en edición con una temperatura un poco más fría ya con esto pues podrías estar jugando y logrando ese efecto que deseas en tus ojos ok muy bien amigos eso sería todo por este video espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse para que estén al tanto de nuevos videos comentar si tienen alguna duda compartir y darle like si les ha gustado el video ok nos vemos en el próximo chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!